Tomemos conciencia de la gravedad de esta pandemia. La pandemia del COVID-19 también ha impactado a aduanas de El Salvador. Según el titular Gustavo Villatoro, se ha registrado una reducción considerable en las transacciones y exportaciones, generando problemas económicos. La recaudación estaba siendo de 30 millones antes de la pandemia. Ahorita estamos entre 21 y 24. Sí, hay una reducción más o menos del 35% de las exportaciones. Sin embargo, y quiero aclarar, no tenemos ninguna aduana cerrada ni estamos reteniendo ningún tipo de operación. Villatoro también afirmó que el virus ya atacó a parte del personal de la institución, pero aseguró que están pendientes de su situación. Estamos con más de 30 casos positivos a nivel institucional. Todos están estables. Hemos, aparte del kit que les manda el Ministerio de Salud, pues nosotros igual les hemos hecho llegar otros kits. Además, destacó que el trabajo se sigue realizando bajo estrictos protocolos sanitarios. Estamos monitoreando continuamente estas medidas. Tenemos personal, nuestros gerentes, nuestros administradores de aduanas en las diferentes aduanas de frontera, la que está velando por que esto se cumpla. El funcionario también anunció el lanzamiento del programa Operador Confiable, con el que se pretende facilitar y agilizar los trámites aduaneros de las empresas que cumplan con sus obligaciones legales. Este es un informe de Ricardo Grijalva para Punto Noticias.